Le pide el Puma Sandoval para ir a la pelota. Vamos a ver si puedo organizar desde ahí el juego. El número 11. Se junta con Silva. Entra con todo Arboleda. Perfecto. Este es gol. Esto es gol. Tiene que ser gol. Tiene que ser. Adentro gol. Gol. De iPhone Reaper. Llegó la cuarta. Y acá gol. 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 De David Silva. No me dejaron ni comentarla. Le digo. Gol y gol. Así nomás. Cuatro por dos. Póngame la repes, Danielín. Yo sé que usted está que se vuelve loco. Pero llegaron dos goles enseguida. Oye, y el gol de iPhone Reaper es convertido por... Lo hace Javier Almeida. Ahí mire. Ahí llega a cerrar Javier Almeida. Pasa entre las piernas del arquero. Y ahora pásenme la repe del otro. Porque mientras estábamos viendo ese, Danielín en el otro arco. Tuvimos el gol de Silva. Le pega. El Simpson Baca perfecto ante el remate de Sánchez. Fue bueno el gol de iPhone Reaper, pero le duró poco la alegría. Sigue en diferencia de dos. Viene el centro. Cabezazo del pájaro Salgado. Así. Por poquito. Qué cerca que estuvo el pájaro en esa. Claro que sí. Va Inco. Se acerca. Ese gol le dio un aire. Le dio un respiro. Le dio un envión anímico. Y se va con todo. No bajan los brazos. Acá está la reiteración. Mire. Qué trayas. Imposible. Es un balón con tanto veneno. Tenía un jugador al frente. Májaro Salgado. Gracias.